de la ciudad de México. Estamos en compañía de Mónica Mauricio, coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones para bueno, compartirles que el Jurado Nacional de Elecciones está realizando un ciclo de debates por las elecciones municipales complementarias, estos debates ya empezaron, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por la invitación, sí, ya iniciaron el catorce, en realidad, iniciamos el primer debate en la Chaki, y bueno, estamos ahorita en marcha realizando estos debates a nivel en los doce distritos en los cuales estamos ahorita en las elecciones complementarias. Por supuesto, eso sí, en los doce distritos, ojo, todo esto parte además, claro, lo hemos visto en otros procesos electorales, la importancia de generar un debate, de que los candidatos se comprometan a ser parte de un debate para compartir mayor información con los electores. Exacto, en realidad esto responde también básicamente a uno de los compromisos del pacto ético electoral, que también ya han sido suscritos en los doce distritos, y en la cual, por supuesto, como mencionas, se insta a las organizaciones políticas, específicamente a los candidatos, a que participen de este debate, en la cual puedan visibilizar un poco el plan de gobierno, que, digamos, están determinados a seguir en caso salgan elegidos, ¿no? Perfecto. Los términos del debate, ¿cómo es que se coordinan, cómo se da? Ustedes, me parece, siempre están instalando mesas de diálogo con los candidatos, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona eso? Sí, nosotros estamos, bueno, ya, digamos, cerrando un poco las mesas de negociación, porque, digamos, ya tenemos hasta ahorita las fechas en las cuales se van a llevar a cabo los debates, y en estas mesas, básicamente, lo que se busca es consensuar, además del lugar, el formato, la fecha, la hora, el día en el que se van a llevar a cabo los debates electorales. ¿Hay alianzas para la transmisión de estos debates, digamos, dependiendo también de la circunscripción, me imagino, no sé si puedan ir los electores, si sea a puerta abierta o no? Nosotros, en el caso particular de procesos pequeños, de distritos, siempre tomamos en cuenta un poco cuál es la forma más fácil de poder llegar a la mayor cantidad de personas. En este caso, nosotros estamos trabajando, o tratando de trabajar en la medida de lo posible, con con radios, porque la radio... Con radios locales. Exactamente, distritales incluso, ¿no? Tratando un poco de llegar a la mayor cantidad de población posible. También es cierto que muchos de estos distritos no tienen radios locales, lo cual un poco dificulta el trabajo de cobertura, entonces, en esos casos, sí, se realizan debates, digamos, en espacios cerrados, pero siempre tratando también de cuidar un poco el tema del audio, entonces, en ese sentido, son cerrados, digamos, estos debates, porque lo que nos interesa un poco es cuidar el audio del mismo, se graba el audio y se retransmite de todas las vías posibles en las plazas, en los mercados, tratando un poco de llevar o reproducir lo que se llevó a cabo en el debate. Perfecto, y de manera presencial tenemos entonces a quienes, a quienes acompañan a los candidatos. Por supuesto, sí. En el caso, por ejemplo, al ser presencial, en este caso un espacio, ahí sí, de repente, hay una suerte de invitación bastante limitada también, siempre agrandizando un poco el orden, la mesura, en estos espacios, casi siempre son de máximo 20 personas, no más, tratando siempre, como te comentaba, también un poco de cuidar, aparte de la seguridad, el tema del audio, ¿no? Entonces, eso por un lado, y de otro lado, también el tema de la radio, ahí sí no podríamos trabajar, digamos, con invitaciones, ni una gran invitación, porque básicamente el espacio de radio es bastante pequeño, entonces ahí van básicamente el moderador, representante jurado nacional de elecciones, y por supuesto, los candidatos. En cuanto al contenido de cada debate, ¿existe ya una estructura preestablecida de lo que van a decir los candidatos, de cómo se van a dar las intervenciones, como se ha visto, por ejemplo, en procesos más grandes, ¿no? De elecciones generales. La modalidad es básicamente la misma, es decir, nosotros como jurado llevamos una propuesta que se va ajustando un poco a las necesidades o al interés de los mismos candidatos. En ese sentido, ciertamente, nosotros, por ejemplo, trabajamos en función de buscar un poco que ellos tengan la oportunidad de expresar, por ejemplo, entre algunas cosas, es por qué deberían ser elegidos autoridades, en este caso, alcalde, ¿no? Es decir, que es una pregunta básica. Básica, ¿no? Entonces, porque eso, a partir de esa pregunta, les da la oportunidad de poder explayarse, incluso, en tocar algunas de las propuestas, de las propuestas o principales propuestas. La siguiente pregunta, que también creemos que es importante porque ayuda un poco también a hacer el ida y el venida en el debate, es respecto a cuáles son las principales necesidades que usted considera va a ser abordadas por su gestión. Claro, ahí vemos si hay o no hay un diagnóstico de por medio, previo a ese plan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hemos tenido la suerte, en realidad, de que todos más o menos siguen la misma idea, porque, claro, les da un poco de apertura de poder tocar diferentes temas de sus planes de gobierno. Entonces, en esa medida, digamos, sí hay una suerte de estructura, que es estas dos primeras preguntas, y luego viene la parte de interacción de ambos candidatos. Ah, sí hay interacción. Hay una interacción de debate. Si el interlocutor era solo el elector o también el otro candidato. En este caso, por ejemplo, al escuchar un candidato lo que dice el otro, entonces tiene la oportunidad de hacerle una pregunta o una repregunta en caso considere pertinente. Y en este caso también el otro candidato responderá, ¿no?, a esta pregunta. Y finalmente, siempre que algo importante para ellos es el cerrar o palabras finales para un poco también invitar a la población a que voten por ellos. Claro que sí. Además de estas premisas que nos has comentado, van a ser parte de los debates, ¿hay ejes específicos de los planes de gobierno que sí o sí vayan a ser señalados? Sí, nosotros como sugerencia y también un poco revisando los planes de gobierno, siempre tratamos que trabajen en función de las dimensiones, ¿no? En ese sentido, las dimensiones social, institucional, económica. Entonces, tratamos que un poco dirijan su posición en función de estas dimensiones. Excelente. Bueno, al inicio dijimos que ya se habían realizado tres debates en tres distritos, por supuesto, uno de ellos Miergas, Lachaki y Chipac, ¿no? O Chipao. Chipao, perdón. Miergas, Lachaki y Chipao, por favor, si pudieras comentar las fechas que tienen ya programadas en los otros nueve distritos. Sí, en realidad, las fechas próximas de debate son justamente el 27, el día de hoy, también que se está realizando ya otro debate en el distrito de Moyapata y así estamos cerrando el día 30 con el caso de Alto Inambari. ¿Cómo ha venido recibiendo el elector de cada uno de esos distritos la información que ustedes han estado llevando? Porque, claro, la información no se limita exclusivamente al debate, el debate es parte de una de las estrategias, ¿no? Exacto, sí. Nosotros, en realidad, a través de los coordinadores de acciones educativas, estamos intentando llevar información, además de que, por supuesto, se va a transmitir o se viene transmitiendo a través del debate, también a través de, digamos, de material impreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos llevado información de las hojas de vida y también información de los planes de gobierno, de resumen, plan de gobierno, que básicamente hemos... ¿Por cada distrito? Por cada distrito. Entonces, ahí ha sido un trabajo arduo, pero bastante importante y necesario, ¿no? Especialmente. Entonces, nosotros estos planes de gobierno lo colocamos porque son unas grandes, grandes, grandes banners que se colocan en las plazas, en los lugares donde concentra mayor cantidad de población y ahí, básicamente, pueden ver cuáles son las principales propuestas que... ¿Son banners comparativos? Comparativos. Tal cual funciona la plataforma virtual. Tal cual funciona la plataforma Voto Informado. Hemos tratado un poco de utilizar la misma dinámica, pero llevarlo, en este caso, al mismo distrito para que ellos puedan mirar a la vida directa. Claro que sí. Si bien el Jurado Nacional de Elecciones está a la vanguardia de la tecnología, ¿no es cierto? Y busca siempre dinamizar la entrega de información a través de plataformas digitales. Claro, hay que también tener en cuenta que el Perú es diverso y en cada uno de estos distritos quizá no hay tanto apego hacia lo tecnológico, ¿no? O incluso hay una brecha digital. Es bastante fuerte, sí. En los 12 distritos en los cuales hemos estado, en los que estamos ahorita presentes, tenemos bastante problemas de conectividad. Claro. Entonces, si bien nosotros tenemos la plataforma, porque es un medio también para, especialmente, los jóvenes, pero también es cierto que mucha población no tiene esta posibilidad. En ese sentido, los coordinadores de acciones educativas son el verso importante que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para poder llevar de manera directa la información que la ciudadanía requiere. Bueno, y mientras más herramientas respondan a esta estrategia de conseguir un voto informado, seguramente mejores autoridades podrán escoger. Algo que quisieras agregar, Mónica, sobre los debates o hacer una invitación, quizá, a los candidatos y a los electores para que estén pendientes. Principalmente a los candidatos que participen activamente en estos debates. Es una oportunidad que el Jurado Nacional de Elecciones está poniendo a disposición de ellos. Es una plataforma para que ellos puedan dar lo mejor que tienen en sus planes de gobierno de una manera y convencer a la ciudadanía con ello. Y de otro lado, para la población, por supuesto, el que pueda tomar estos minutos para poder informarse y el día de los comicios puedan ir lo más informados posibles. Por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Mónica Mauricio, coordinadora del programa Voto Informado. Y con ella cerramos el bloque de elecciones.